En el estadio Antonio Maceo y la sala polivalente Alejandro Urgeyes de Santiago de Cuba se realizaron encuentros amistosos de fútbol y voleibol entre las representaciones de la delegación del buque Escuela Simón Bolívar perteneciente a la Academia Militar de la Armada Venezolana de Visita en la Ciudad Héroe y la Escuela Interarmas José Maceo Grajales. La solidaridad expresada en la práctica física como herramienta de intercambio forma parte del cronograma de actividades que realizan los visitantes en el territorio. Calidad técnica de sus practicantes, aceptación del público e identidad cultural que es tradición en estos escenarios deportivos distinguieron estos partidos amistosos. Joanny Suárez e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.